Arrachaldeón También para variar, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, y Ander, Solín Aksurí Felicitaciones Gracias ¿Qué tal? Bueno, ¿cuántos años has cumplido aquí? Eso no se dice delante Lo dices como si tuvieras 62 años Eres un mozalbete todavía Ya siento tener que empezar así, pero estamos un poco tristes por el resultado del Villasol Sabíamos que era un partido complicado el que tenían este sábado Al final 25 a 24 frente al Teucro No pudo ser, pelearon durante todo el partido Estuvieron por delante en el marcador durante la mayor parte del partido Y al final una serie de jugadas Una encadenación de errores, vamos a decir Pues hicieron que el resultado fuera este Y bueno, antes de nada vamos a ver unas imágenes del partido Para que veáis lo que fue el final del partido ¡Gracias! 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 De por delante volvió a bajar, no es orden, ¿no? No tenía nada que defendía adentro. ¡Gracias! 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 ¡Mir reporter! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Bueno, pues eso, 11-13 en el descanso, al final 17-21, había 4 goles de renta, empatan a 22 el partido se iguala 24-24 y bueno, ahí ya el penalti que hemos visto que Crowley fallaba, unos pasos si no me equivoco también de Azcue una falta en ataque también ellos marcan un gol y bueno, son un par de errores más que hacen que al final se queden los puntos allí ¿cómo viviste ese final sobre todo del partido? Sí, a ver, el partido del equipo en general fue muy bueno yo creo que durante 50 minutos fuimos superiores a ellos bastante superiores pero a ver, los últimos 10 minutos ellos apretaron mucho estamos jugando fuera de casa y aparte que Crowley es un muy buen equipo y yo creo que además es su año o sea, les está saliendo todo tiene esa pizca de suerte que hay que tener los equipos que ascienden y por eso digo yo creo que es su año le sale todo y bueno, no hay que quitarle mérito al Teucro porque creo que ellos pelearon hasta el final y hicieron que nosotros pues cometiéramos esos errores pero bueno hay que quedarse con lo positivo es verdad que duele mucho perder el partido yo creo que incluso un empate hubiera sido injusto para nosotros por el partido que hicimos pero bueno a priori después del partido que hicimos yo creo que el equipo sale muy reforzado de allí la pena de no haber sacado algún punto pero yo creo que moralmente las sensaciones son muy buenas esos 50 minutos por lo menos han sido unos de los mejores de la temporada defensivamente está claro que parar al Teucro no es ninguna tontería no, es un equipo que hace muchos goles mete goles con mucha facilidad aquí marcaron 30 si no me equivoco sí, sí, no sé muchos, muchos pero bueno durante toda la temporada en todos los partidos están marcando muchos goles pero bueno nosotros jugamos el partido y creo que la misma dinámica de las últimas jornadas defensivamente estamos muy fuertes y hemos mantenido ese trabajo allí y tenemos muy claro la línea que tenemos que seguir antes comentaba los errores del final pero no por culpar a nadie ni mucho menos porque por ejemplo el caso de Crowley que falló el penalti al final o la jugada última que tenía un mano a mano pero claro es que en la primera parte durante un montón de minutos fue el que tiró del carro marcó 6 goles durante todo el partido entonces que muchas veces eso hay que tener en cuenta todo que no hay que analizar solo el final creo que metió en 9 goles y y si al final falló esos dos últimos lanzamientos momentos importantes pero el portero de ellos también venía venía muy crecido estaba parando los últimos balones y nosotros poquito a poco íbamos para abajo por el cansancio por la presión que metía el público también y al final son lanzamientos que fallan porque ellos también juegan y están donde están por calidad y porque están con mucha confianza también Pedro está claro que el Teucro es un super equipo en esta liga bueno si te pones a mirar al equipo y lo comparas por ejemplo con el nuestro o con el Sinfín o bueno Gofit o como se llama ahora o el mismo Valladolid en cuanto a nombres en cuanto a jugadores quizá no no tiene mejores no tiene esos jugadores digamos determinantes o puestos determinantes pero si es cierto que tiene una plantilla muy compensada que cualquiera de ellos te puede hacer un 7 en cualquier posición de ahí el mérito el mérito del equipo en el partido o sea jugar a que te meta el Teucro 25 goles cuando puede meter en cualquier situación del campo en cualquier puesto del campo pues es un muy buen trabajo es un trabajo excelente es un trabajo que ya va para arriba siempre hemos criticado al principio de temporada de que no podíamos ganar un partido encajando 30 goles bueno hemos dado ese salto de calidad atrás que nos hace estar seguros nos hace estar confiados en las posibilidades del partido y ahora es difícil que nos metan 25 goles o sea es difícil a lo mejor en algún partido nos van a meter más de 25 pero yo creo que con la dinámica que está cogiendo el equipo en los partidos en trabajo defensivo y las piezas encajadas que ya están pues bueno puede ser el ataque y tener la mala suerte de encontrarte pues como dice Asier con un portero que en los momentos decisivos te saca 3 balones bueno eso te pasa eso es porque has jugado mal no el equipo contrario también juega el equipo contrario también tiene sus armas y oye tú lanzas a portería con lo cual significa que lo has hecho bien para poder lanzar y tienes enfrente un tío que te la para pues bueno habrá que felicitar a esa persona y punto y seguir trabajando pero yo creo que que sí tenemos que estar contentos así como antes cuando perdíamos o empatábamos o dábamos incluso partidos que hemos ganado dábamos sensación de es que no no carbura el equipo ahora tenemos que decir lo contrario el equipo está muy bien sobre todo en la parte importante del campo que es atrás si tú quieres ganar un campeonato tienes que tener una buena defensa si quieres ganar un partido pues quizás lo puedas ganar solo atacando pero si quieres ganar un campeonato tienes que tener una buena defensa la parte de atrás tiene que ser fundamental y en este momento tenemos eso con lo cual mirando al futuro mirando al playoff te da mucha 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 tranquilidad y mucha seguridad Ander una pena no haber sumado ningún punto si bueno pero tampoco es tristeza yo más bien lo veo como un sabor agridulce en el que te vas contra el líder que ha perdido un partido en todo el año te vas perdiendo de uno es una pena al final perder es lo de siempre este deporte hay que ganar y ya está no vale no he jugado bien pero bueno yo creo que son puntos positivos lo que se pueden sacar el haber perdido de uno contra ellos en casa porque yo estaba viendo el partido y sé que Zubino va a decir que políticamente es más correcto pero también hay un par de decisiones arbitrales en los últimos minutos que obviamente va a repa casa es totalmente normal eso de siempre en todos los campos sí pero eso es a lo que vamos al final si vas fuera de casa contra el primero vas a empate quedan tres minutos y dos decisiones así dudosas van para Galicia al final a pesar de eso hemos tenido opciones de por lo menos traernos un punto a pesar de que el árbitro tiene un par de decisiones un poco polémicas vamos a decirlo así o rigurosas a pesar de eso a pesar de que jugamos contra el mejor equipo a pesar de todo hemos estado con un balón para traernos un punto bueno hay que estar contentos luego vuelvo a repetir el de enfrente juega y por algo van primeros porque tienen un bloque muy compacto o sea es que no hay que poner peros bueno el próximo día ese penalti entrará y en vez de perder de uno ganarás de uno y otro día pero la seguridad que te da el equipo a día de hoy o sea no tiene nada que ver con el de hace antes de Navidades sí, sí eso está claro al final un equipo pero también a lo que me refiero que si esas dos decisiones arbitrales no son tan exageradas como fueron pues igual te deja meterte en el partido empatas el partido y vete a saber que pasa el último galón es lo de siempre y bueno yo creo que defensivamente hablando en este último mes hemos mejorado una barbaridad porque antes sí que hablábamos de 30 goles tal pero la defensa en el centro para mí era un coladero así hablando mal y ahora estamos mucho más fuertes desde el extremo defienden muchísimo más más ayudas llegamos antes a las ayudas los porteros también yo creo que se verán más cubiertos también al final es muy fácil es muy fácil decir no es que el portero no para para que el portero pare la defensa tiene que defender yo creo que también le han cogido sobre todo los extranjeros han cogido el punto a los contactos a los desplazamientos al meter o no meter las manos no hay tantas exclusiones eso ayuda también a defender más pues quizá hemos encontrado ese bloque en el que uno ataca al balón y dos cierran que eso no se veía en el principio de temporada y digamos que estábamos intentando jugar en defensa calidad y un rival uno contra uno y claro un tío de 1'90 contra uno de dos metros con espacio pues que para qué te quiero no nos metían apenas goles de afuera o nos metían en penetración lo que hablábamos aquí con Amer que él en el momento de ir al contacto iba con una intensidad en la que en su país no era nada y aquí eran dos minutos clarísimos Amer es uno de los que ha medido los tiempos por ejemplo golan igual o sea es un jugador que iba a dos o tres exclusiones por partido y ahora por lo menos tú hubieras notado esa evolución sí está claro los buenos resultados que se están dando últimamente es por eso por la buena defensa que estamos haciendo porque las piezas se han encajado y bueno lo que habéis lo que habéis completado os ha comentado en nuestra defensa 6-0 la clave es el centro de la defensa con la lesión de Mijail ahí tuvo que tomar su responsabilidad de guiriarte y bueno ha respondido con confianza Dios ha venido arriba y está está acompañando muy bien a Goran que también se ha adaptado a sus compañeros y a la liga también y los dos están formando un 6-0 en centro muy fuerte ahora cuando se ha recuperado Mijail también ha cogido está cogiendo la forma y el otro día creo que hizo unos minutos muy buenos y esos son nuestros tres defensores especialistas digamos que son lo que en lo que basamos ahora si tienes a esos tres que están defendiendo tan fuertes los segundos también pues tienen más confianza en salir en presionar porque saben que saben que atrás sí sabes que atrás siempre hay ayudas y a la portería también le facilitan mucho las cosas porque en esta categoría no hay lanzadores que vayan a lanzar por encima de estos jugadores y yo pues mira me dedico me limito a currir mi palo porque yo confío en que la defensa va a bloquear los balones y están están bloqueando muchos balones supongo que en los últimos partidos contento de volver a recuperar la titularidad de jugar minutos con Dijanovic en Qatar ¿no? sí a ver ahora Pella ha estado en el mundial y me ha tocado jugar estos partidos pero bueno ya sabía de hace tiempo que esto iba a pasar pero bueno lo he llevado con total naturalidad o sea no es la primera vez que otros años también me ha pasado que por lesión de un compañero o porque no podía viajar o lo que sea me ha tocado estar o tomar más responsabilidad en la portería y lo he llevado con naturalidad he intentado ayudar al equipo sumar cumplir con mi trabajo y justo pues ha coincidido pues que el equipo defensivamente ha dado su mejor nivel de la temporada que has hecho un buen trabajo también sí pero cuando una defensa está como estamos ahora el portero luce más pero ya te digo la clave ha sido el centro de nuestra defensa como están trabajando yo desde atrás lo veo muy bien veo cómo se mueven cómo trabajan y la verdad que uno disfruta porque veo es que la defensa está disfrutando hay mucho dinamismo hay muchas ayudas y el equipo la verdad es que ahora mismo está disfrutando en defensa y yo también un pequeño inciso al comentario de Asier es verdad que ha tenido que tomar la responsabilidad porque Peña no estaba pero antes de irse ya estamos jugando más minutos que él iba a decir lo mismo Pedro aquí coge el micrófono quiero decir que no solamente es que Peña no esté es que está en un momento más dulce que no solo salir titular luego hay que sumar los minutos los últimos partidos en los que han coincidido los dos han jugado más minutos Asier que Peña bueno pues será porque lo está haciendo bien o porque en ese momento está más en forma que el otro o por lo que sea yo no voy a discutir la calidad de uno u otro pero sí es cierto que no solamente juega porque no está Peña sino porque se lo ha ganado en el campo en los minutos en los que estaban los tres porteros del equipo o sea que vamos que es que aparte de que la defensa está mejor él ha demostrado que está en plena forma está a buen nivel Ander nada aquí perro viejo al final es eso o sea yo los últimos partidos del día eso que también estaba Peña jugó Zubi lo hizo bien así que lo que se hace bien no se cambia o sea debería ser así por lo menos y bueno ha tenido la suerte o no suerte de que se vaya a catar a jugar el mundial y tomar más responsabilidad Zubi es un tío que no le tiembla los brazos al tomar la responsabilidad y yo creo que lo ha hecho muy bien y espero que ahora la vuelta de Pedilla no no haya otro cambio no hombre no tiene nada que ver a lo mejor el otro viene saliéndose de madre también o sea quiero decir que luego en los entrenamientos vamos a ver cómo estamos tú como entrenador lo que va bien lo cambias yo no yo a día de hoy si tengo que empezar el partido voy a empezar con el portero que está parando con el que está ahora en casa lo cual no quiere decir que el otro lo abandone y no tenga por ahí no si hay un momento en el que pero momentos decisivos en el que tienes en el que tienes que jugar el partido ¿a quién sacas? ¿al que tienes en casa que sabes que responde o el que igual responde que viene de un mundial? no no es que si hay momentos decisivos jugará jugará el que tenga confianza eso es evidente pero igual que con los jugadores no solo con los porteros pero pero quiero decir que los dos son porteros de calidad de hecho siempre hemos hablado a principio de temporada que habíamos hecho una portería de lo mejorcito de la categoría incluso una portería que en división de honor andaría de los en la mitad de la tabla más o menos o sea que que es una portería que tiene tablas que tiene experiencia que tiene calidad que tiene envergadura o sea que tiene vamos empiezas a mirar las calidades otra cosa es estés en forma o no pero yo si tuviese que que apostar por un portero u otro pues a día de hoy desde luego el primero que sale mañana a jugar es Asier porque es el que está jugando y lo está haciendo bien lo cual no quita a que en un momento determinado el otro salga a parar un penalti o salga a una situación de exclusión yo que sea cualquier problema del campo y lo haga bien y siga jugando porque así es como dices tú el que sale al campo y lo hace bien sigue jugando hasta que otro lo hace mejor bueno retomamos un poco el tema de lo que fue este verano que fue bastante convulso en el tema de bueno en primer lugar de saber dónde íbamos a jugar que eso supongo que también para todos es un poco de inquietud ¿no? ¿tú cómo viviste esa situación? el verano ya no sé me queda un poco lejos ya casi no olvidado casi 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 sí es verdad que hubo un mes mes y pico o sea bueno casi desde que terminó la temporada la incertidumbre de dónde íbamos a salir pues siempre se escuchaban cosas de que había varios equipos en Asoval que no lo tenían bastante complicado y el club pues tenía tenía muchas esperanzas o bueno recibía información de que de que había muchas posibilidades de que saliéramos en Asoval yo personalmente estaba bastante tranquilo porque ya no te voy a decir nada más terminó la temporada pero casi ya había hablado con el club y había firmado la renovación y en ese sentido estaba tranquilo yo sabía que iba a seguir aquí quería seguir aquí el club también entonces en ese sentido no había más problema luego pues sí siempre quieres si hubiéramos salido en Asoval pues te apetece sí te apetece más ¿no? y estás esperando a eso un poco de incertidumbre en ese sentido pero pero bueno al final salió nada que seguíamos o sea bueno salíamos en División de Norplata y nada más salir eso ya empezamos la pretemporada es cambiar el chip y y a trabajar porque bueno el equipo casi la mitad del equipo estaba sin hacer todavía y fue una pretemporada un poco atípica no no se puede trabajar en las mejores condiciones pero bueno eh ¿Play Andi cerraba también? no en Play Andi no en Play Andi estuvimos Play Andi anduvimos sí ¿Estáis discorriendo en Artaleco? no no eso fue hace dos años ¿y este año? este año no este año no 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 a Pedro ya te digo a Pedro Fuentes por eso ya te digo yo que estuvimos en Play Andi sí 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 joder me vas a decir a mí yo ya he sufrido bastante de este año mira de esto sí me acuerdo del verano lo tienes olvidado pero de Play Andi sí me acuerdo pero el resto sí el verano un poco un poco curioso pero bueno ¿y tal ¿cómo se está desarrollando la temporada? ¿el entrar en playoff? ¿el posible bueno pelear por el por el ascenso? ¿cómo lo ves? ¿le ves al equipo con posibilidades? a ver estamos ahí la clasificación a mí personalmente ahora mismo no no me dice nada yo a ver está claro que la clasificación la miro sé los puntos que tenemos sé dónde estamos dónde está el resto de los equipos todo eso lo sé pero que no me paro a analizarlo ni a hacer quinielas aparte que aquí ganas un partido de lo que venimos comentando siempre ganas dos partidos seguidos estás un poco más arriba y me parece que es perder un poco el tiempo y perder un poco fuerzas en pensar en hacer cuentas de si ganamos a este y pierde a aquel estamos no sé me da igual ahora mismo creo que tenemos que poner todas nuestras fuerzas para ganar el sábado a Valladolid y es lo único que cuenta Pedro suele tener preguntas complicadas no sé si te quiere hacer igual alguna pregunta no tengo una personal le conozco ya hace unos añitos y porque sé que es de Usurbil si no tú tienes algún antecedente inglés o alguna cosa de estas por la tranquilidad la flema nada esto es para romper un poco el hielo ocho ocho apellidos vascos vasco vasco que envidia te tengo no fuera fuera coña a ver Asier digamos deportivamente hablando se hizo en categorías inferiores y aquí en el club luego tuvo que salir pues porque pues como nos ocurre siempre en este club pues que hay momentos en los que se nos va un poquito el ego y queremos hacer un equipo excepcional y nos olvidamos de la gente que tenemos en casa que la que podemos sacarle algún provecho entonces bueno yo me alegré mucho cuando cuando volvió porque porque siempre te alegras de que la gente de casa vuelva a casa porque dices bueno está en casa es un jugador que sabe la problemática siempre te interesa tener jugadores que saben la problemática del club que saben la problemática del entorno que lo han vivido desde pequeños o que pueden tener ese puntito de querer al club y que no que te venga un jugador de fuera que tendrá la calidad que tenga pero que bueno está de paso está un año dos años que te toca al Zarauz y que sabes que es un partido especial o ese tipo de cosas efectivamente y bueno pues te alegras no solamente él que también vuelva Adrián o devuelva otra gente que pueda estar por ahí yo que sé Paco Arte en su día o gente que esté por ahí fuera que haya sido de la casa de pequeños siempre te gusta tener eso evidentemente a veces no puedes completar un equipo de calidad solamente con esa gente y tienes que tirar de algún fichaje pero cuanto más gente tengamos de la casa que soporte por lo menos esa segunda unidad o que soporte dos o tres puestos pues ideal y en ese sentido pues sí que me alegre y yo no sé cuál fue el motivo por el que Asier volvió después de dar tantas vueltas por ahí porque fíjate que te hemos conocido en equipos diferentes en Valladolid también estuviste por cierto sí Valladolid campeón de la Copa del Rey ¿no? sí ganamos dos veces dos años seguidos pero bueno no tenía yo mucho peso en aquel equipo pero bueno una experiencia buena también sí a ver yo llegué aquí a Alvidasoa con 17 años en juvenil segundo año era pero bueno sí es verdad yo cuando jugaba en un survil y conocía al balomano justo coincidido con la época dorada del Vidasoa y todo eso lo he vivido y para nosotros yo cuando era pequeña pues nuestra referencia era el Vidasoa y cuando fiché en el Vidasoa estuve aquí cinco años por circunstancias pues bueno decidí salir probar otras experiencias y he estado ocho años por ahí en varios equipos como he dicho en Valladolid en en no en Málaga en Alcobendas Cuenca bueno un poco a la aventura y viviendo viviendo experiencias conociendo sitios conociendo gente y la verdad que para mí bueno de lo mejorcito que me llevo al balomano conocer conocer mucha gente y vivir diferentes experiencias la verdad que a mí me ha servido mucho y luego bueno cuando acabé la carrera en Málaga de Inez me surgió la posibilidad de volver a casa de volver a al Vidasoa y bueno estaba un poco con la incertidumbre no tenía muy claro si seguía jugando a balomano o no pero bueno me surgió esta posibilidad el Vidasoa me llamó y en principio venía para un año a probar y a ver qué tal iba eso es eso es pues además justo habían tenido una temporada muy mala que estuvieron a punto de extender con muchos problemas económicos etcétera pues bueno era complicado pero bueno probé un año la verdad que me encontré muy a gusto y este es el cuarto año y la verdad que estoy estoy encantado estoy en casa este es mi noveno año en el Vidasoa y me siento ya uno más de aquí a la familia vivo en Usurvil pero bueno eres el capitán como no te sientas tú no más pues circunstancias circunstancias no pero sí es verdad estoy muy implicado en el Vidasoa es el club donde más años he estado y bueno estoy en casa Ander ¿le quieres hacer alguna pregunta? no la verdad que no te he venido una pregunta yo le he conozco a tú y lo suficiente y las preguntas que tenía se las he hecho en privado un día habrá que hacer un fuera de cámara sí eso sí no sabe nada tío bueno pues si os parece vamos a comentar brevemente el partido contra el Valladolid otro super equipo que esta semana viene ganar a La Roca 31-25 sábado a las 7 Polideportivo Artalecu Ander partido de los complicados ¿no? sí bueno a ver complicados yo creo que son todos al final yo creo que hay que tomarse todos los partidos como una final partido a partido y ganar todos los posibles pero bueno yo creo que teniendo como tenemos ahora mismo la defensa en casa nos vamos a hacer muy fuertes la gente va a empezar a animar más más en un partido es lo de siempre son dos históricos como quien dice y la gente anima al final sí es evidente que este partido pues bueno es de los que gusta jugar y nos llegan un momento y nos llegan un momento vamos ideal yo quiero decir que ojalá ahora como estamos aparezcan todos los gallitos por aquí por Artalecu porque tienes muchas posibilidades de hacerles doblar la rodilla entonces pues bueno este partido ya lo ves con una tranquilidad que otras veces no lo has visto luego el campo decidirá lo que tenga que decidir si tienes un mal día o un buen día porque ellos mancos no son desde luego eso está claro si no no estarían en la B pero bueno vas con la confianza de saber de que estás haciendo bien las cosas y de que si tú sigues en ese nivel poco importa lo que pueda hacer el equipo contrario te va a poder ganar claro porque son buenos como te ha ganado el Teucro de uno pero bueno siempre vas a estar ahí y siempre vas a tener tus oportunidades de resolver el partido todos sabemos que todos los equipos tienen esos 4 o 5 minutitos 6 minutitos o bien en la primera o segunda parte en el que se descentran y eso para nosotros antes era una losa vamos en las que nos rompían los partidos y no lo superábamos y ahora en cambio pues esos 4 o 5 o 6 minutos que tenemos malos todos los equipos pues lo resolvemos relativamente bien porque atrás aunque alante fallemos atrás recuperamos el balón porque estamos muy bien atrás entonces bueno esa tranquilidad que te da el estar en forma el estar conjuntado el saber que te van a meter pocos goles que un bloque defensivo portería defensa funciona perfectamente pues hace que alante juegues con mucha más tranquilidad mucho más relajado que el brazo se suelte más y tienes más posibilidades de ganar el Valladolid pues bueno un equipo que que tiene gente hacer una gente veterana con jóvenes una mezcla de gente de dos estilos diferentes de dos de dos edades diferentes digamos que es un bloque que no no es muy compacto en cuanto a edad pero que supongo que seguirán jugando bien a balonmano yo no les he visto jugar este año pero supongo que seguirán jugando a balonmano pero si allí fuimos capaces de empatar sin tener lo que tenemos a día de hoy pues bueno te da mucha tranquilidad el partido así el partido eso lo has dicho bonito sí 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 el Valladolid viene mostrando durante toda la temporada el equipo que es están ahí segundos ya muy consolidados y lo que habéis dicho a nosotros es verdad nos llega en un buen momento el equipo está con mucha confianza y vamos a afrontar este partido con con la tranquilidad de que podemos plantarle cara a cualquiera pero tampoco podemos tener ansiedad por ganar el partido porque no va a ser por ejemplo como el último partido en casa contra palma el río que ya los a falta de 20 minutos ganábamos de 10 y fue un partido bueno lo llevamos bastante bien creo que va a ser un partido muy muy ajustado eso quiero pensar y que vamos a tener que luchar hasta el final no vamos a tener ninguna prisa por ganar el partido tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo bien últimamente y seguir en esa línea trabajar durante la semana pensar bien que es lo que tiene Valladolid y bueno yo creo que jugando al nivel que estamos últimamente pocos partidos vamos a perder perfecto Ander también comentar que en esta segunda vuelta los partidos que nos vienen a casa son los más difíciles por así decirlo y yo creo que nos viene bien que esta segunda vuelta sean los difíciles en casa puesto que en casa estamos muy fuertes en defensa aparte de ya haber ganado de 10 el otro día Palma del Río en defensa estamos muy fuerte en casa y lo que tenemos claro yo creo que todos los jugadores me refiero que en casa es donde hay que estar fuerte en esta categoría luego fuera picotear por todo lo que se pueda pero en casa tiene que ser un fortín y yo creo que eso sí que nos viene bien porque te toca un partido es un poco difícil fuera y sí puedes ganar pues que no pero como vayas a empatar al final pasa lo que pasa y en casa puede ser diferente Ander antes de que se acabe el programa cuéntanos brevemente bueno primero el HTG Express vida suave que este fin de semana que habéis hecho cuéntanos hemos empatado 25 bueno que os cuente Pedro que estaba en el partido porque yo he visto el vídeo y prefiero no hablar bueno no es un partido en el que llevamos una derrota y dos empates en poco tiempo y si nos ponemos a analizar creo que este ha sido el resultado más justo de los tres quiero decir que bueno ellos juegan bien el portero de ellos hace el partido de su vida y no tienes nada que decir el partido fallamos lanzamientos muy claros fallas porque o fallas tú o porque hacierto el portero me da igual el caso es que lanzas a portería los otros dos partidos que tuvimos también problemas pues no tienen nada que ver con este porque no llegamos ni a lanzar a portería entonces es difícil meter gol sin lanzar a portería esta vez por lo menos oye vamos a pensar que el mérito es del portero que nos ha sacado en cinco minutos dos penaltis y dos contraataques y que sobre el partido evidentemente como siempre que vamos a Vizcaya hay decisiones un poco polémicas pero que no para nada justifican el empate el empate es justo yo creo que es un empate justo viendo el partido en líneas generales hacemos una muy buena primera parte en defensa sobre todo y una muy mala segunda parte en defensa sobre todo entonces pues bueno los méritos se reparten no tenemos mucho mucho que decir esta semana cuando jugáis para animar el sábado a las cuatro de la tarde delante de los de los mayores buena hora para que la gente se anime y se acerque a animar pues sí además es un partido contra otro equipo vizcaíno un poco rarito un escolapios que juegan un malo en mano un poco sui generis muy diferente a lo que son los equipos más o menos muy cansino muy de de sobar mucho la pelota de buscar provocaciones y tal pero bueno si estás concentrado no no de Usurbil por ejemplo Urduliz Urduliz por ejemplo no fue no fue excesivamente duro ni fue excesivamente agresivo ni bueno un equipo más o sea yo la verdad es que oye son cuartos no son malos y la verdad en su casa nos plantaron cara además jugamos en un frontón como el de Uranzu con mucho frío y un poco desubicados pero lo cierto es que la clave del partido es el portero de ellos tiene el día nos saca un montón de balones y bueno pues mira por lo menos lanzamos a portería nos quedamos con eso Ander categorías inferiores también sí mejor pasamos a categorías inferiores hay buenas noticias además sí eso sí caete de Liga Vasca y juvenil de Liga Vasca los entrenadores por John Irastorza y por Borja Burguete se han clasificado para el playoff de Euskadi por así llamarlo es una Final Four que se juega entre los cuatro primeros equipos de Euskadi para poder acceder a la fase sector del Campeonato de España y bueno por lo menos hemos metido a los dos equipos ahí yo creo que bastante bastante meritorio para los dos entrenadores muy bien algo algo que añadir vale perfecto la base no tengo nada que decir pues quiero decir que que yo creo que el mérito de en realidad el mérito es el equipo juvenil porque es un equipo pues que ha tenido muchos problemas en los últimos años es un equipo que ha pasado varios entrenadores por ellos me parece que somos tres entrenadores en cuatro años que han tenido los chavales con diferentes puntos de vista y eso hace que que es muy difícil que cojas un ritmo un ritmo de trabajo continuo porque llega un entrenador con unas ideas llega otro con otras otro con otras tal y es complicado y no solo eso también que un chaval de 21 años imponga chavales de 17 quieras que no es más complicado porque vas tú con 50 años a entrenar unos chavales de 17 y pegas un grito y dicen hostia te pido un chaval de 21 años y dices yo creo que el trabajo que está haciendo Borja es un trabajo de chapó que está llevando bien el tema y que los chavales están jugando bien yo les he visto partidos muy irregulares muy malos y otros muy buenos me parece que últimamente pues un poco como los mayores han cogido ya ese puntito de equipo y bueno no van a ser campeones de Euskadi porque está el pulpo de Zumaia con todos los jugadores de esta generación que son una maravilla pero yo creo que pueden estar ahí luchando por esa última posibilidad de entrar como terceros de grupo lo tienen complicado pero bueno está Zaraoz está Basauri Basauri tiene un señor equipo también bueno en cambio los cadetes yo creo que era un equipo que ya no tenía que haber jugado esta fase la ha jugado pues por un par de circunstancias pero creo que es un equipo que tiene más calidad de la que ha demostrado en la competición yo creo que se acentran un poquito y cogen ese mes o mes y medio de competición en la que en la que juegan lo que tienen que jugar que lo saben hacer de hecho han jugado grandes partidos yo creo que es un equipo que puede entrar en un campeonato de España posibilidades tienen bastantes bueno pues estaremos atentos de las categorías inferiores a ver si nos dan más alegrías así eres que ricasco muchas gracias hasta la próxima esperemos que sea breve antes de la fase de ascenso ¿vale? nos vemos el sábado ya veremos muy bien Ander es que es Oriona que hay que disfrutar de tu cumpleaños vale gracias y Pedro muchas gracias también bueno yo intentaré disfrutar un poco del jalufo de Ander que es bastante no vamos a disfrutar nada después de estos dos fines de semana que me estás dando no vas a estar invitado ni a limpiar no me toca ni limpiar que algo es algo algo bueno tengo pues nada muchas gracias también a todos vosotros por vernos una semana más a Unai y Arzun que está detrás de la cámara grabándonos al bar Sirimiri y nada nos vemos la próxima semana hora vida soa augur y y y y y y y